Este, no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado. ¿Y hubo o no hubo violencia? Sí, sí hubo violencia. Pero no lo vas a contar nunca. ¿No? No, pero claro que hubo violencia, hubo violencia. Sí hubo. O sea, yo sé que sí salió. O sea, güey, me escribieron miles de viejas feministas. Estoy en miles de madres de internet de no sé qué. O sea, yo lo sé. Pero no me considero tan valiente. Ni tan... O sea, esta familia está cabrona, güey. Por fin revelado, Mayela Laguna confirma que Enrique Guzmán le hizo esto a su hija. Sin más ni menos, Mayela Laguna por fin reveló y tiene las pruebas suficientes para que Enrique Guzmán pueda pagar lo que hizo. Mayela dijo la verdad. Fue en la fiesta de cumpleaños. Todos estaban con la piñata. Cuando de repente, todos estaban grabando en la fiesta. Por eso es que se dieron cuenta de todas las pruebas. Y ahí es donde se percataron que en realidad Enrique Guzmán prácticamente estaba con mi hija, quien en su momento tenía 11 años. Comentó, por supuesto, Mayela Laguna. Me da mucha pena decirlo, pero esto es la verdad. Enrique Guzmán no es la persona que todos creen, pues ha hecho cosas indebidas a muchas personas como a Frida Sofía. Tenemos parte de la entrevista que Mayela Laguna brindó y en donde mostró las pruebas confirmadas sobre Enrique Guzmán. Me da mucha pena decirlo, pero esta es mi verdad. Últimos minutos. Mayela Laguna dio a conocer lo que sucedió con Enrique Guzmán y cómo es que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Por favor, acéptelo. Enrique Guzmán lo hizo. Tengo los videos y las pruebas suficientes que voy a llevar a las autoridades para que sepan de esta verdad. Mientras Enrique Guzmán lo niega y dice no es verdad, Frida Sofía había mostrado los momentos en que dijo que Enrique Guzmán había hecho eso. Última hora, por favor, síguete suscribiendo a tu canal. Ahora pon atención a lo que dice Mayela Laguna, que está conmocionando a México. Confirma la verdad. Este, no sé qué había pasado, si me había quedado. ¿Y hubo o no hubo violencia? Sí, sí hubo violencia. Pero no, no, no lo vas a contar nunca. No. No, pero claro que hubo violencia. Sí hubo. Es un tema que creo que hoy en día las mujeres están teniendo cada vez más el valor. Yo sé, o sea, yo sé que sí salió, o sea, güey, me escribieron miles de viejas feministas, estoy en miles de madres de internet, no sé qué. O sea, yo lo sé, pero no, no, no me considero tan valente, ni tan, o sea, esta familia está cabrona, güey. Mayela Laguna asegura que en realidad Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán no son buenas personas. Y le pide por favor, ahora al pueblo de México puedan ayudar, y pedimos por favor, a nosotros compartir el video para que te enteres de lo que Enrique Guzmán hizo a la hija de Mayela Laguna. Tengo que decir mi verdad, y no me voy a callar, fueron las últimas palabras por fin reveladas. Por favor suscríbete y dale manita arriba. Esta es la clave.